¡Suscríbete al canal! Yo no, yo no. ¿Quién va a perder el juicio? Todos. Esto es el detrás de escena de Perdiendo el Juicio. ¿Cómo están? Mi nombre es Marco y acabo de tomar el control del behind. Producción me dio este guión. Aburridísimo. Así que yo escribí mi propio guión. Asistente. ¡Asistente! Vengan para acá. A cada uno le va a dar un guión y que se lo aprendan ya, por favor. Esta es la historia de dos abogados que un día... ¿Qué pasa? Como dicen aquí en el Cibao, ¿tienes miedo? Miedo a nada. También en la historia... ...de un matrimonio... ...que un día... ¿Estás asustado? Te trajiste el abogadito ese de la capital. A mí no me interesa. Esta vaina es nueva. Hay pleitos que no se pueden evitar. Cuarta película con Caribbean Cinemas. Me siento en casa, definitivamente. Cada película es una experiencia diferente. Me atrevo a decir que esta película me la estoy disfrutando muchísimo a nivel de actriz porque ya estoy un poquito más madura, ya tengo conocimiento, ya estoy consciente de lo que tengo que hacer en el set. Aprecio las cosas diferentes. Así que estoy súper contenta con este personaje. Creo que ha sido el más retador hasta ahora porque no solamente conlleva sentimientos, sino más el modismo de cómo ella habla, cómo actúa. Yo soy así, pero Mara es más calmada. Siempre es como un trabajo mucho más completo a la hora de actuar en esta película y me encanta. Es mi segunda vez trabajando con este equipo, Fran Peroso, Sumaya, Cordero, todo el equipo que adoro y que respeto y de verdad que me siento todos los días, le doy gracias a Dios por estar aquí. Con Caribbean ya me siento en familia, conozco ya la temática de trabajo, la respeto mucho porque son muy estrictamente organizados, tienen un patrón de éxito que lo utilizan en todas sus películas y por eso les va bien. También me siento tranquila y en calma porque sé que todo está cuidado desde la dirección por Fran Peroso hasta los más mínimos detalles en el que se involucra, Kendi, Janoré, Carol y todo el equipo técnico. Todo el mundo está puesto para lo suyo. Aquí no se viene a barajear, aquí no se viene a adivinar, aquí no se viene a improvisar. Todo el mundo en lo que tiene que estar, en hacer un trabajo de calidad. Bueno, con Kendi ya yo he hecho varias veces uniones, hemos trabajado en películas y nos hemos como esposos y en esta me gusta porque la exploración de los personajes nuestros ha sido muy interesante por su vocabulario, por la forma de hablar y eso es muy interesante. Es como mi entrada a una de las proyecciones más importantes de República Dominicana. Además que recordemos que es mi primera película, yo en algún momento hice una película pero es un formato más como película con redes en mi desconocimiento y esa es mi apertura al cine dominicano, no solamente al cine dominicano sino al cine latino. Caribbean Cinema me está dando la oportunidad real de que la gente vea algo de marco mucho más allá de las redes sociales, el talento real que yo quiero expresar más allá de los sketch que hago en redes. Eso para mí es una gran oportunidad. Mira, una de las cosas que tiene Caribbean Cinema y me consta es que logra un gran vínculo entre la parte de producción y los actores. Cuando vienes a trabajar te das cuenta que hay una sinergia importante, son como una familia y yo me sentí muy bien, como si hubiese trabajado con ellos toda la vida. Desde que hice la primera escena, a Fran lo conozco hace tiempo, hace tiempo también había muchos coqueteos para trabajar juntos y nunca se nos había dado y gracias a Dios ahora por fin puedo estar en las manos de Fran, a quien también respeto muchísimo. Verlo dirigir es como un orgasmo. No, eso es, una cosa es cacarear y otra ponerlo huevo. Bueno, ustedes saben que yo tomé The Behind y yo mismo voy a entrevistar al director porque le tenía una fruta aburridísima. Perdón, perdón, a mí nadie me informó eso. Ah, que usted dirige la película, pero The Behind lo dirijo yo. ¿De qué va perdiendo el juicio? La película es básicamente una comedia romántica, maravillosísima, bien actuada por un grupo de talentos impresionantes, te incluyo a ti, y tú, tú eres una de las grandes sorpresas de este proyecto. Pero sí es una comedia que está muy bien hilada, súper entretenida, como te dije anteriormente, súper bien actuada, muy bien dirigida, muy bien dirigida hasta la película. Yo quisiera resumir en estas palabras un mensaje muy importante para mí también, para tener un sorprendente. Lo que importa es lo que importa. Lo demás no importa. Muy bien. A mí qué me importa. Yo describo a Mara como una mujer muy fuerte, una mujer tranquila, una mujer que está centrada en lo suyo, que realmente su opinión y sus valores siempre están de primero. O sea, no importa que venga otra persona a decirte cómo son las cosas, ella se mantiene fiel a lo que ella entiende, a su conocimiento y a su inteligencia, que es muy inteligente. Mira, Silvana en la historia es la socia de Mara, estas dos mujeres empoderadas, independientes, que crearon este imperio. Y que a pesar de que es una workaholic, sabe muy bien cuándo ponerle pausa a la vida y se la disfruta. O sea, es sumamente estricta, cuadrada, súper trabajadora, sumamente esquematizada, estructurada en su trabajo. Pero la mujer cuando dice pausa, voy a disfrutar mi vida, se disfruta la vida. Mateo es un ser humano con un buen corazón, un joven que ama a su madre, ha tenido una infancia con retos, pero en vez de entrar en un lado oscuro y negativo, siempre le busca el lado optimista y positivo a las cosas. Es un abogado exitoso, tiene buenas amistades, pero no tiene un círculo de amistades muy amplio. Mira, Brandon es un chico medio controversial, es el hermano de Mara, es un tipo artista que vive en Estados Unidos y quiere ver a su familia aquí en Santo Domingo. Y obviamente es este hermano regañón, regañón, y quiere lo mejor para la familia, pero que también es un poco extrovertido, así que es el Brandon, creo que es el mismo niño. Él se llama Francis, es la esposa de Agustín, es una mujer que aunque viene de abajo, ha logrado cierto estatus social por el trabajo que ha hecho en conjunto con su esposo. Es una mujer muy familiar, muy luchadora, es una mujer de grandes retos y que se defiende con garras ante los ataques de su propio esposo. En la película, se siente rico decirlo, yo soy el antagónico, mi personaje Martín, es lo que todo el mundo odiaría que se le cruce en su camino. Y me le cruzo en el camino a Francis y a Agustín. Me van a odiar. Agustín es un personaje muy auténtico, un campesino, hacendado con muchos cuaitos, que es muy amoroso, que es muy familiar. Y es una de las cosas que yo más amo de este personaje. Mira, mi personaje es un personaje que viene de alguna manera a ilvanar a los personajes principales, que son, pues, el que interpreta a Clarisa y Chalín. Es un tipo de muchísimo poder económico, un poco, no un poco, es mujeriego, un gran empresario, visionario, y con una habilidad increíble para seducir. Bueno, realmente Celeste, ¿verdad? Celeste es un personaje del cielo, supuestamente, que deben ser gente muy buena, pero yo no encuentro que es tan buena, pero me alegra mucho hacerlo, me encanta. Esto es muy cómico, porque Ángel es un personaje muy noble, pero es tan desastroso que todo lo malo que ocurre en la película viene siendo responsabilidad de él. Y entonces él mismo tiene que solucionar todos los problemas que le creó a los protagonistas, a los personajes. Bueno, Amalia es una tipa súper profesional, súper dedicada con su trabajo, le gusta que las cosas salgan bien y que sean herméticas. Clarita o Clara, la asistente de Mara y Silvana, es una asistente sumamente estructurada, muy correcta, es muy puntual, muy organizada, y siempre está pendiente de que todo en la oficina y todo lo que tiene que ver con Mara y con Silvana esté en orden y siempre las chicas lleguen a su hora en su cita. Lo mejor de esta producción y de este viaje es que ustedes van a... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Te dormiste? Ven acá, dame la cámara. Ni el camarógrafo bueno me pusieron aquí. ¿Cómo te sientes con este coro de locos dirigiendo a todos estos locos? Permiso. Miren aquí, por ejemplo, con el gorrito que ya sale, miren. Esa la encargada de negociar. Esa la encargada... Por ahí empieza el lío. La atmósfera en el set, increíble. Yo estaba hablando con mis compañeros, que de verdad, yo pienso que ahora que la gente pueda ver la película, va a entender que aquí había armonía, que había complicidad. Chalín fue una persona muy importante para mí el rodaje porque es un actorazo, ya tiene mucho tiempo y aprendí tanto de él. Él me daba tanto que yo lo sacaba naturalmente y de verdad, con cada uno de mis compañeros fue igual. fue una experiencia increíble. Nos divertimos demasiado, sobre todo con Marco, con Kenny, con Chedi, o sea, el coro fue pesado. Me divertí muchísimo, la pasamos increíble. Todo el mundo está conectado con una vibra increíble. Duramos todo el día riéndonos a pesar de lo duro que se pone el trabajo y eso para mí hace que la cosa fluya muy fácil. Estamos literal, señores, estamos todo el día en una chencha, creo que es que aquí en República Dominicana, bromeando. Somos tremendo coro. La verdad que Dios unió gente con muchas ganas de hacer rey y en su mayoría todos comediantes. En el set, la pasé increíble, sabroso. Qué grupito, Margot. En el set, todos perdimos el juicio, desde audio hasta camarura. Tiene muchos mensajes. Uno, yo creo que muchas veces la vida nos sorprende, a veces tenemos las cosas enfrente y no nos damos cuenta y yo creo que en esencia esa es una de las cosas. Dos, que no, muchas veces no queremos ver lo que Dios nos ha presentado, ¿no entienden? Muchas veces lo tenemos ahí muy enfrente, nos da las señales, nos da, nos lo enseña de mil formas y a veces uno por estar bloqueado por la forma de pensar de uno mismo, muchas veces no lo distingue o no lo puede ver. La enseñanza que quiere Mar en la película creo que nos aplica a todos y es que el tiempo es tan corto en esta vida que por qué a veces olvidarnos de otra parte de tu vida. Tienes que abrirte al amor y verdaderamente amar y que te amen porque ella simplemente estaba centrada en el trabajo, cerrada al amor, no quería nada y es que mira, tenemos el tiempo tan contado que lo que queremos es vivir y vivir felices. El mensaje está muy hermoso porque el mensaje tenemos que seguir las señales de la vida, entonces tenemos que ir actuando en la vida de acuerdo a lo que la vida nos pone, siendo mejor persona, siendo mejor en todo nuestro trabajo, en nuestra vivencia, pero el mensaje es lindo porque le va a dejar una cosa linda a la juventud, una idea bonita de cómo podemos ir cada día para adelante logrando más cosas, muy bonito. Y creo que es una película que a la gente le va a encantar porque es una temática bien diferente de llevar las relaciones de pareja con un sentido cómico pero también con un sentido de que la gente salga con algo del cine. Caribe En Cinema para mí es un grupo, una familia que me ha dado una oportunidad demasiado bella, primero en Flow Calle y ahora aquí y han confiado en mí y eso nunca se olvida y me han dado el regalo de poder encarnar personajes que amo, que quiero, que me da demasiado placer hacer y disfruto cada momento. A la industria cinematográfica de la República Dominicana mis respetos, síganla amando como la aman, síganla protegiendo como lo hacen, creo que es una de las industrias más respetables del mundo. Felicidades. Pero voy de acá y la gente del behind ¿quién que paga? ¿a quién que hace los cheques? Dios mío. No, 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 yo no voy a seguir haciendo esta vaina porque en la otra película yo hice lo mismo también, yo me voy de aquí. No, 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 yo no vuelvo a trabajar en él. Tú vayas, pon orden. Mire, editor, te mandaron las imágenes porque necesitamos esto rápido. Yo necesito que me lo entreguen ya, ya mismo. Desde ahí cambió mi suerte sentí un escalofrío de repente que ocupa cada espacio de mi mente. Quisiera despertar en tu cama, quiero ser lo primero en tus mañanas y es que contigo me pasa algo raro. Y hace un rato te vi y ya te extraño. Extraño el calorcito del cibao, bailar contigo un perico ripiao. ¡Piénsalo! Como extraño un niño ser amado Así extraño yo estar a tu lado Como extraño voy a subir a estrado Como extraño un gaso un abogado ¿Quieres que toqué un documental? ¿Quieres que toqué ¿Quieres que toqué un documental? Agarra para el cine, agarra a tu familia, agárralo a un gentío, a la vecina, a todo el mundo y agarra para el cine a ver perdiendo el juicio. Saludos pequeños altamontes. ¿Qué harían si de repente se convirtieran en herederos de una inmensa fortuna? Así es, aquí les mostraremos una historia que involucra una serie de personajes extraños y particulares. Todo empezó aquí en la granja de pollo Los Juanetes. Luego se extendió hasta Virginia, Estados Unidos y terminó nada más y nada menos que en el programa de Nuria Piera. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!